Estamos por aquí por Fitur 2022 en Madrid. Ana María Ortega Picasso, es la directora general de FSB Viajes, que siempre más o menos nos dice las tendencias del año en el turismo. ¿Cómo ves la cosa de Cuba para este año? Bueno, Cuba lo veo todavía realmente el país abierto al turismo el día pasado 15 de noviembre y bueno, pienso que irá todo poquito a poco. Hay que seguirle dando confianza a la gente, que la gente recupere su deseo de viajar. Creo que ahora con el tema del Omicron también ha golpeado un poco las perspectivas que alguien pudiera tener de viajar, pero yo creo que hasta cierto punto esto es un poquito el comienzo del fin de la pandemia y que todos debemos de animarnos a viajar. Yo creo que ya a partir de lo que va a ser la Semana Santa el turismo a Cuba va a empezar a incrementarse bastante y en eso confiamos todos, estamos preparando, o sea, ya todo el país está abierto al turismo, están todas las instalaciones hoteleras prácticamente, o sea, el 80% está todo abierto, hay muchas casas de alquiler y abriendo, las infraestructuras turísticas, lo que serían traslados, circuitos y demás, bueno, pues ya está la mayoría operativa y bueno, lo que tenemos que empezar es a tratar de que todo el mundo recupere ese deseo de viajar y comenzar a viajar porque tenemos que continuar nuestras vidas aún a pesar de la pandemia, tenemos que continuar nuestras vidas. Sí, porque el tema es que de allá de Cuba alguna gente, bueno, de los hoteles, de las casas particulares, me dicen que están llegando todos los vuelos a Santiago de Cuba y La Habana de cubana, por ejemplo, de España, lleno de cubanos. Sí. O sea, que no ven turista español prácticamente. Sí, sí, bueno, realmente yo diría y por lo que acabo de conversar con cadenas hoteleras y demás aquí en Fitur, lo que más, digamos, turismo convencional está teniendo son las zonas de playas, es decir, rusos, canadienses y demás que hacen solamente estancias de playa. Yo creo que mucha gente ni tan siquiera sabe que Cuba ha abierto al turismo. Hay que informar un poco a nivel internacional que, bueno, que ya se puede viajar a Cuba, se puede hacer cualquier cosa que el turista quiera y para que, bueno, la gente puedan programar su viaje también a un destino que como quiera que sea es bastante seguro porque, bueno, la pandemia tampoco ha golpeado de una manera tan tremenda como otros destinos. O sea, que es un turismo, se puede hacer un viaje totalmente confiable, tomando las precauciones que todos sabemos que tenemos que tomar, pero se puede hacer un viaje confiable. ¿Qué aerolíneas están volando a Cuba ahora ya en 2022? Bueno, pues en este momento está volando Iberia, Aero-Europa, Iberojet, World to Fly y Cubana de Aviación. Estamos viendo, bueno, que para el año 2022 las aerolíneas están incrementando las franquicias de vuelo, Iberoyet, Iberia, Aero-Europa, todo el mundo está aumentando esas frecuencias y, bueno, yo creo que todo va a ir en dependencia de la demanda que realmente desde España no vamos a negar que el turismo en este momento está flojo, pero nosotros confiamos que con el transcurso de pocos meses se vaya a incrementar. Estoy también leyendo en las redes que hay muchas quejas sobre el tema de los carros, de los coches de alquiler, que se deniegan. Ahora, por ejemplo, durante enero no han aprobado ninguna reserva. Desde mediados de diciembre no se puede reservar ningún coche en Cuba. Sin embargo, me dicen que están llegando barcos llenos de coches, de carros. Bueno, esperamos que haya una mejoría a partir de los días próximos, efectivamente con la entrada de nuevas flotas, porque, bueno, la realidad creo que ha sido que, bueno, hay muchos coches perfectivamente debido a la pandemia, a la falta de uso, a la falta de entrada de recursos, piezas de repuesto y demás, esos coches no se pueden rentar. Y entonces, bueno, dentro del poco, digamos, turismo que hay o cubanos que están viajando y demás, pues ha habido mucha falta de coches. Esperemos que eso realmente mejore. Es preciso y ahora también lo conversaremos en futuro a ver cuáles son las novedades que nos traen. ¿Y se dice algo de alguna bajada de precio en Cuba para estimular el incremento del turismo? ¿Que se bajen un poco los precios que sean competitivos? O sea, ¿que sean asequibles a la gente? Bueno, en este momento realmente tenemos muy buenos precios para el invierno. O sea, yo te diría que, bueno, ya sabes que el invierno en Cuba es la temporada alta. Realmente en este momento tenemos unos precios muy asequibles. Casi todas las cadenas hoteleras han hecho ofertas bastante buenas, bastante competitivas. O sea, que en este momento se podría viajar a Cuba con un precio, o sea, un viaje de turismo bastante asequible. En comparación con otros inviernos, efectivamente. Bueno, vamos a ver si se recupera esto entonces. Por supuesto. Todos lo deseamos. Sí, bueno, pues nada. Ana María Ortega y Cazo, con Zeta. Muchas gracias. Directora General de FSB Viajes. Gracias. Bueno, un saludo.